Vamos a ver ahora lo que es trabajar con el Cinema 4D, que es realmente bastante sencillo, es como trabajar con el Dynamic Link y Premiere, bueno es exactamente lo mismo solamente que con el Cinema 4D, y es realmente sencillo, aquí en la ventana proyecto podemos crear un archivo nuevo de Maxon Cinema 4D, hay que ponerle un nombre, por ejemplo, primer archivo, vamos a darle aquí guardar, ya tenemos aquí nuestro archivo, se abre en lo que es el Cinema 4D, vamos a hacerlo más pequeño, ok, y ahora lo que nosotros creemos aquí, por ejemplo, una pirámide, vamos a colocarla aquí más o menos en este plano, y bueno, ya tenemos una escena muy muy sencilla, un elemento en este plano 3D, lo que vamos a hacer es decirle aquí archivo guardar, regresamos aquí a After Effects, y ahora nuestro archivo de Cinema 4D C4D, vemos como ya contiene esta información, podemos crear una nueva composición a partir de aquí, y vemos como, pues ya literalmente aquí tenemos este objeto, ahora aquí en render, vamos a decirle que sea final, y si tenemos luces en nuestro escenario del Cinema 4D, aquí se van a ver también, aquí tenemos exactamente, pues lo que tenemos en Cinema 4D, si yo agrego otro elemento, por ejemplo, este cubo, vamos a traerlo por aquí, un poco más atrás, por aquí, guardar, si no guardamos, aquí no pasa nada, y esto lo digo porque ahorita vamos a ver otra opción que es interesante, vamos aquí a guardar, regresamos a After Effects, vemos como automáticamente ya aquí tenemos los dos objetos, y pues así de simple es, pero vamos a hacer esto un poco más interesante todavía, porque bueno, sí, y qué más, o sea, tenemos ya nuestros elementos aquí, bueno, vamos a seguir trabajando con esta composición, aquí tenemos un trackeo de un objeto en 3D, de hecho, aquí vamos a seleccionar este, y vamos a crear un sólido también, por ejemplo, vamos a buscar un buen plano, que sea adecuado, aquí por ejemplo, botón derecho, crear un sólido, apretamos ese de escala, ok, ya tenemos este sólido y un texto, ok, seleccionando esta composición aquí, lo que vamos a hacer es irnos aquí a archivo, exportar, vamos a exportar un archivo de Cinema 4D, es decir, vamos a utilizar exportar este exportador a una escena de Cinema 4D, con esto lo que vamos a hacer es crear en Cinema 4D, o llevar a Cinema 4D, el movimiento de la cámara que tenemos aquí en After Effects, aquí vamos a llamarlo exportado, o no, vamos a llamarlo segundo archivo, vamos a darle aquí a guardar, ok, ya llevamos esto a Cinema 4D, ahora, de hecho, tenemos aquí abierto Cinema 4D, vamos a cerrarlo, ahora yo voy a traer ese archivo, vamos aquí a importar un archivo, ¿qué archivo es el que voy a importar? este segundo archivo, es un archivo C4D, o C4D, vamos aquí a importar, aquí tenemos el segundo archivo, y ahora, si nosotros creamos una composición a partir de este segundo archivo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el sólido, y no tenemos un texto, vamos, ¿tenemos el movimiento de la cámara? Sí, pero, bueno, lo que trajimos nuevamente fue este, este sólido, y el texto, el texto, no se ve, parece que no lo toma, cuando exportamos, esta escena, bueno, no podemos exportar el video, estamos exportando los elementos, vemos como se exporta este sólido, y aquí tenemos un texto, y aquí no se ve ese texto, vamos a decirle que se vea final, no se ve ese texto, y lo que vamos a hacer ahora es, este segundo archivo, vamos aquí a editar, editar original, eso lo que va a hacer es que, nuevamente, se va a lanzar el Cinema 4D, vamos a hacerlo, siempre se lanza la ventana completa, no recuerda la última, el último tamaño de la ventana, bueno, como estamos editando el original, aquí vemos que tenemos nuestro sólido, y vemos que no tenemos el otro texto, aquí es donde, pues, que exporte, o que pueda llevar, de After Effects a Cinema 4D, quizás sea un poco limitado, pero, por ejemplo, este sólido, si lo lleva, la idea aquí es, poder traer, el movimiento de la cámara, aquí vemos como, tenemos el movimiento de la cámara, en nuestra escena, en 3D, y aquí, por ejemplo, este, vamos a girarlo, no sé, podemos hacer, lo que queremos aquí, inclusive agregar, más elementos, por ejemplo, una figura, vamos a hacer la más pequeña, vamos a cambiar la de posición, algunos sabrán, otros no, yo no manejo mucho 3D, de hecho, esta es de las primeras veces, que manejo el C4D, entonces, cómo extrusionar este, no lo sé, realmente no manejo este programa, pero, vemos como, el que, que tiene que ver con After Effects, y cómo se, cómo se maneja, es realmente sencillo, aquí ustedes pueden, crear los elementos, que crean necesarios, vemos, cuál es la técnica, para llevarlos, y traerlos a After Effects, por ejemplo, ya tenemos esto aquí, y, bueno, aquí, no se ve, tenemos que, regresar aquí, decirle guardar, regresamos aquí a After Effects, y vemos como, este sólido, que estaba, como acostado, ya está levantado, y tenemos este objeto, nuevamente, no tenemos el texto, pero vemos como, si, nos movemos en el tiempo, pues, sí, sí funciona, ahora, qué pasa, si, este, este archivo de C4D, lo exportamos de aquí, bueno, vamos a ocultar, este sólido, y esta composición, o este archivo C4D, vamos a traerlo aquí encima, en lugar de crear una nueva composición, vamos a traerlo aquí, y sí, vemos que, efectivamente, ahí está, inclusive, este objeto, que es tridimensional, pues, se sigue manejando tridimensional, es un poco pesado, porque estamos, prácticamente, renderizando, objetos 3D, junto con el video, al mismo tiempo, esta parte del rendereo de 3D, lo llama desde el C4D, esto es como una ventana, al CineWare, que nos, permite mostrar, lo que sería ese render aquí, vemos como hace un extraño, el, el traqueo, y únicamente, es con este archivo, este objeto, este texto, que, está nativo aquí en After Effects, se mantiene bien, vemos como este, pues igual, se mantiene en perspectiva, es un poco pesado, y si, llegó a ser un poco extraño aquí, pero, vemos como, aquí hizo otro extraño, vemos como, podemos traer, está haciendo extraños aquí, esto no debería, pero bueno, lo se está haciendo, seguramente, con, las mejoras, que se vayan, incorporando, a After Effects, se van a corregir, algunos de estos detalles, vemos como, pues aquí está, se mantiene en su perspectiva, solamente, que hace unos brincos extraños, pero, básicamente, ya tenemos, de manera fácil, una cámara, trackeada, en After Effects, llevada, al Cineware, podemos crear elementos, aquí, podemos agregar elementos, aquí, vemos como, aquí, aquí, ya hace unos extraños, entonces, es como, interpretó, aquí, el C4D, lo que exportamos, desde After Effects, pero, vemos como es fácil, de aquí, hacer un traqueo, llevarlo, acá, agregar elementos, guardar, regresar aquí, a After Effects, traer ese archivo, incorporarlo, a nuestro video, y tener, pues, realmente, animaciones, muy fáciles, con integración, de objetos 3D, que de otra forma, eran muy, muy complicadas, ahorita, es realmente, muy fácil hacerlo, lo que vamos a ver, básicamente, es, entender, cómo trabaja, Cineware, con After Effects, no es tanto, crear un curso, del C4D, pero, vemos como, podemos trabajarlo, y se trabaja, bastante bien, es un poco pesado, porque, estamos trabajando, ya, con la calidad, final, de, el Cineware, aquí, mostrado, en After Effects, que además, tiene que renderizar, el video, y los efectos, es un poco pesado, pero, así es, realmente, manipular, objetos 3D, junto con video, y bueno, esto es, esta integración, que podemos, nosotros, tener ahora, ya, de elementos 3D, vemos que es, súper fácil, ya solamente, es cosa que, que pueden manejar, bien, el C4D, y, pues, que hagan, animaciones, más complicadas, vemos que, no es nada complicado, traerlos para acá, pues, salvo, el extraño, que hace aquí, en el, la posición, del objeto, que lo, lo trae, aquí, lo trae, desde que está, aquí, es raro, pero, fuera de eso, debe trabajar, de manera correcta, bueno, vamos a ver, otras herramientas, que son, por ejemplo, el refinamiento, de contornos, o de bordes, que también, es muy, muy interesante, vamos a verlo, enseguida, de contornos,